Hoy está en mi canal una persona que no hace mucha ilusión que esté aquí, la verdad. Y no voy a salir. Tengo una entrevista por una parte porque no tengo nadie que maneje la cámara y por otra parte porque como que no pinto mucho. Se van a hablar de cosas muy guays, no sé si no, bastante seguros, pero no están poniendo demasiada... No, no, tranquilo, todo, todo. Hablamos de ti. Bueno, pues mi nombre es Megan, soy artista multidisciplinado, normalmente más enfocado en audiovisual y demás, también hago modelaje y alguna cosilla también de activismo y tal, pero lo hago más a través de mi arte que otra cosa. Soy de Madrid, tengo 23 años, soy de género no binario y no sé si habría que decir algo más, no me acuerdo. No, has dicho todo lo que había que decir y un poco más. ¿Cómo elegiste tu nombre? A ver, una cosa que leí una vez como por Twitter es que hay veces como que no lo eliges exactamente, sino que hay un momento de tu vida en el que lo escuchas y sabes que es tuyo, en plan, lo lees. Y como que me pasó un poco eso, no me acuerdo dónde lo escuché ni en qué situación estaba ni nada, pero sí, básicamente fue eso. No lo escuché ni en qué vale, bueno, mía, ya está. ¿Cómo de importante crees que es la visibilidad? Pues la visibilidad yo creo que es bastante importante, sobre todo si hablamos en el término de tener como referentes, porque una cosa que le pasa a mucha gente tanto trans como racializada es que creces como sin referentes o solo con, digamos, referentes que te muestran los medios enfocados a ciertos estereotipos sobre esas personas. Entonces como que te haces una idea diferente de lo que realmente es una persona racializada, una persona trans, y pues eso puede provocar que de alguna manera en algún momento tengas como cierto rechazo hacia ello o no llegues a entender realmente qué es porque esa visibilidad está como hecha para que lo veas de otra manera. Realmente no me he planeado una entrevista como tal porque cuando estoy hablando contigo pues me dijiste una vez que te diría hablar de este tema y yo pensé que interesante que hable de este tema, así que habla de este tema. Pues sí, a ver, yo quería hablar un poco sobre la intersección de lo trans y la racialidad y sobre todo dentro de eso de como los cánones dentro de, digamos, lo que es lo queer así como concepto, como esos cánones están de alguna manera muy blanquizados y pues eso como afecta, digamos, de alguna manera como a la comunidad o al resto de personas o yo que sé, como eso hace que nos gusten ciertas cosas o que consideremos que esto es queer también en base como a ciertos cánones. Entonces de lo que yo quería hablar sobre todo, un ejemplo que se me ocurre así muy fácil es cuando hablamos como de música LGBT, en plan lo que conseguimos como música LGBT que está como muy liderado como por el pop y como que todas son, la mayoría son como tías, giseteros, blancas, en plan, y es como muy curioso como hablando, digamos, pues un poco de lo queer en todo término artístico y demás como luego, por ejemplo, en la música, lo que nosotros consideramos que es música en plan LGBT está liderado por gente que no lo es y que no tiene nada que ver con nosotros y que sus realidades no se alinean con nosotros para nada, ¿sabes? Entonces, como que a mí siempre me parece como muy curioso esto y sobre todo a la hora de que haya como pues o resto de tanto artistas como académicos como realizadoras audiovisuales, etcétera, 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 como todo lo que no está dentro de un canon de lo que se considera queer y estándose canon bastante blanquizado, como todo lo que se sale de ahí, sobre todo respecto a la racialidad, se deja de considerar queer o se considera menos queer o no, llega como a tener cierta importancia dentro de lo que es la cultura LGBT y demás y pues se ve tanto pues como en el tipo de música, tipo, pues si ya no es pop, pues ya de repente ya no es algo en plan que pertenezca como al colectivo LGBT, entre comillas aunque haya muchos artistas LGBT que hagan este tipo de música y que podamos coger tranquilamente como referentes digamos como para salirnos de ese espectro de tanto de lo blanco como de unos cánones establecidos tanto de manera de rezar como estéticos como, pues no sé, si un poco era eso de lo que quería hablar Si tuvieras que nombrar artistas del colectivo queer en general, como que considerases que necesitan más voz o que se les considerase más representatives del colectivo, en vez de todas esas personas que ni siquiera están en el colectivo ¿Quién es que vienen a la cabeza? Pues a ver, hay un chique que se llama Serpen With Fear, que hace como soul, pero como que estudia música plástica y hace como, bueno, se parece como un poco a Nina Simone, en plan, o yo que sé también, pues Princess Nokia es LGBT I am DB también es LGBT, Kelani también es LGBT, Sisa también es LGBT, o sea, es que hay un montón de artistas socializados que son LGBT y que lo dicen abiertamente y lo sabe todo el mundo, como mucha gente yo que se conoce, o conoceramos a Frank Cousen, por ejemplo pero que, por alguna razón, lo que se considera que es el público LGBT, pues claro, también la consideración o sea, ahí nos centramos en qué se considera que es el público LGBT yo no entro como dentro de estos cánones, soy considerada como público LGBT o no lo soy pues eso también, si yo de primeras ya no soy considerada público LGBT, pues lo mismo, cuando hagan algo LGBT no va a estar de ninguna manera orientado hacia mí, ¿sabes? o hacia gente que tenga una realidad parecida a la mía no sé si me explico, entonces como que solo la simple concepción de lo que consideramos LGBT, queer, trans ya nos coarta en el sentido de lo que no consideremos que es eso, porque no entra desde estos cánones no se aplica a nada, y eso es tanto en lo que se puede considerar el público LGBT, como no sé tipo de eventos, tipo de fiestas, tipo de libros que leer, de todos los planes que realmente acaban como abarcando todo, y pues eso también, digamos que de alguna manera pertenece un poco a como el movimiento también se ha ido blanqueando con el tiempo, aunque mucha gente trans, negra, etc como que con el tiempo eso también, pues, se ha ido blanqueando y ha ido evolucionando de cierta manera en la que, pues, la manera en la que pensamos sobre los LGBT, pues, ha cambiado básicamente porque vivimos como una sociedad, pues, súper eurocéntrica y pensada como para un pensamiento más blanco y todo orientado como a eso, al fin y al cabo. A raíz de todo ese blanqueamiento del colectivo, ¿tú percibes o directamente has recibido como ese rechazo el que te echen de la comunidad, del colectivo al que básicamente perteneces? Ya, pues, a ver, o sea, es un poco como complicado porque muchas veces simplemente, pues, vas a cualquier acto de lo que sea LGBT y tú llegas ahí y dices, vale, blan, yo también soy LGBT, pero, en blan, por alguna razón no tengo como ningún sentimiento de pertenencia con ese lugar porque yo sé, por como es el evento, por como sea la gente que está ahí, como que yo sé que estas personas me ven de otra manera muy ajena a la que, a lo que sería pertenecer al colectivo, ¿no? Entonces, pues, eso puede ir desde gente que directamente, pues, sea súper racista hasta simplemente, pues, que en un espacio tú notes como ciertas dinámicas que, de alguna manera, te dejan un poco fuera, ¿no? o actitudes o formas de pensar de X personas y eso, pues, pasa, pues, tanto dentro de colectivos LGBT, como, pues, yo que sé, asociaciones un poco cualquiera, por ejemplo, ahí, una cosa que pasa mucho, sobre todo como dentro de colectivos es que muchas veces se hacen cosas o ciertas acciones o lo que sea dentro de organizaciones y demás sin pensar en que dentro de tu colectivo pueda haber una persona, en blan, migrante que por sus papeles en regla no pueda realizar ciertas cosas, es decir, como que no, justamente del grupo que sois, no hay nadie que no tenga papeles ni nada pero son cosas que tú tienes que pensar porque tú nunca sabes si a tu manifestación, por ejemplo va a ir una persona sin papeles y tú no has pedido permiso para esa manifestación entonces, si tú no has pedido permiso para esa manifestación y os la pueden disolver y hay gente sin papeles, realmente, la primera persona que se va a ir al calabozo es la persona sin papeles, ¿sabes? entonces, muchas veces, está como muy bien pensar como en ciertas medidas, pues, de seguridad un poco para todo tipo de situaciones o manifestaciones si sabes que llevas, en blan, a... si sabes que viene gente racializada saber que se pueden dar como ciertos tipos de agresiones y que se hable como un método en blan de... si se pueden dar ciertos tipos de agresiones, en blan, se actúa así, 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 tal, ¿sabes? como que siempre, digamos, tener eso en la cabeza para pasar algo, pues, poder actuar al respecto Y eso son cosas que podrían hacerse, pero que tú has percibido como... y has visto que realmente faltan Sí, en blan, cosas que veo que realmente faltan, también por... no tener... como, digamos, muchas veces... pues, o sea, puedes ser pro LGBT y demás, pero como realmente no muestras un interés como por el antilacismo y demás como que son cosas que simplemente tú piensas que no puede suponer ningún problema porque no es nada cercano a tu realidad, ¿sabes? pero al fin y al cabo, pensar en eso es pensar también en personas dentro del colectivo que tienen... que comparten parte de tu realidad, pero que también viven otras realidades ¿Cuáles crees que son como las mayores diferencias en esas realidades? Pues, a ver, una cosa que pasa mucho, que esto... o sea, por ejemplo, sobre todo como hablando de la negritud y demás de alguna manera como que todo el tiempo como se ha concebido como... la concepción de la gente negra como gente en plan salvaje y tal, no sé qué, no sé cuánto, como todo este tipo de estereotipos como que agresivizan la visión que tenemos de una persona negra en la sociedad y eso, digamos que la agresividad es como una cosa que socialmente es considerada como muy masculina de alguna manera, ¿no? Entonces, digamos que de alguna manera la negritud hace que la gente tenga una visión de ti mucho más hipermasculinizada No sé si me explico. Entonces, a la hora de pensar eso, como LGBT también se concibe mucho como la libertad, tal, no sé qué y la negritud es como algo concebido de una manera como muy masculina, muy agresiva, muy tal Una cosa que pasa mucho es que todo antes la gente era como de, vale, en plan, puedo ser negro y gay, no soy una cosa En plan, soy una persona negra no binaria, no soy una cosa o la otra Entonces, como que de alguna manera, digamos que no te hacen elegir, sino que la gente elige por ti, ¿no? Entonces, al final es como de, vale, en plan, es negra, ya está Y es como de, bueno, también tengo género, tengo sexualidad, tengo esto Y de alguna manera la racialización hace mucho eso, que se produzca mentalmente en el imaginario de la gente Un desligamiento entre la racialización y los LGBT cuando son cosas que coexisten en millones de personas, realmente Cambiando un poco de lo que estás hablando ahora mismo, me ha resultado muy interesante en tu presentación Hay uno que has dicho de que eres artista multidisciplinar, me gustaría que me hablas que eso Vale, pues, a ver, normalmente yo estoy más enfocada como al audiovisual, lo que estaba haciendo como más hasta ahora Pues hago foto, vídeo, yo normalmente trabajo un poco sobre la identidad a través de una estética muy parecida a la moda Pero sin llegar a ser moda Y, pues, eso, hago eso, me encanta, pues, grabar, yo que sé, pues se graba un par de videoclips o cosas que se me van ocurriendo Y también hago bastante de modelaje y, pues, si hay que hacer como algo de actuación o lo que sea, también lo hago Y ahora, pues, estoy empezando más con la música y eso Y, digamos que de alguna manera yo concibo mi propia persona como también, como otra herramienta más para crear arte No solo por lo que produzco con una cámara, sino yo misma como persona Utilizo también mucho, a veces, la estética para mandar mensajes, para dar como pistas de mis referencias O evocar personajes O, no sé, siempre tengo como ciertas referencias estéticas que a veces saludan como algo más cultural Otras veces saludan como a un feeling de no sé qué, en plan, como ciertas cosas que realmente, pues, a mí me gustan y me siento identificada con ellas Pues las voy utilizando tanto para, yo que sé, la estética de mis fotos, vídeos o lo que sea, como para mi estética ¿Qué es lo que te llevó al arte? Pues... pues me llevó a no querer hacer informática En plan, yo quería hacer informática cuando estaba en el instituto Y, como que, tuve como una especie de año sabático, por así decirlo, en el que estuve nada más aprendiendo inglés Y, pues decidí que ya no quería hacer eso Y, pues, nada, pues empecé, o sea, me metí a comunicación audiovisual Pero lo dejé Pero igualmente, pues, seguí haciendo, seguí haciendo audiovisual Porque, como, no sé, siempre me ha gustado ¿Empecé por lo audiovisual? Sí, empecé por lo audiovisual En plan, bueno, de hecho empecé haciendo fotos Y luego ya, pues, me puse a hacer vídeo Y luego ya, plan Como que, de alguna manera, pues, cosas que veo que me gustan hacer, en plan, pues, como puede ser cantar O modelar, o actuar, o lo que sea Pues, de alguna manera, dije, bueno, pues, es que también esto es algo que yo puedo utilizar para mis propios vídeos, mis propias fotos Y, digamos, que de alguna manera me puedo crear yo mis propios universos, pues, a través de mis referencias y lo que quiero transmitir a la gente y lo puedo grabar yo Básicamente ¿Cómo empezaste a introducirte en el mundo del modelaje? Pues, fue porque, no me acuerdo, como que una vez, como un chaval me dijo, como de hacerme fotos Y, pues, más o menos, pues, yo modelaba como muy de vez en cuando, o sea, ahora sí que ya es verdad que a veces Aunque, normalmente, casi todo lo que modelo, ser gratis, también te voy a decir Como que, yo modelaba como muy de vez en cuando Y tal Alguna vez sí que me había hecho algún autorretrato también, pero como que lo llevaba como muy a mi vuelo, la verdad Y, nada, como que le fui a coger un poco el tranquillo y demás Y, pues, luego, pues, acabé, pues, yo que sé, pues, a veces voy a casting de cosas, a ver si... Es que una flauta Y... Y eso, y como que ya, cuando ya empecé también a utilizar como mi propia apariencia Y eso era de mensajes, en un plano como más artístico, como que, sí que ya empecé un poco, un poco más con el tema del modelaje Y ahora es que has empezado con la música Sí, que hace, como un par de cosas, creo que era como un año, o algo así Pero bueno, a mí siempre me había gustado, o sea, a mí siempre me había gustado cantar O sea, desde pequeño yo me pasaba cantando todo el rato, o sea, siempre me ha gustado muchísimo la música Pero nunca pude estudiar nada de música Nada de nada, la verdad, que hubiera estado muy bien, pero bueno Nada, o sea, como que estaba un día en casa de una amiga Y... Y... Y le dije de broma, ah, pues, si hago no sé qué, en plan, de esta canción En plan, como una versión en español, otra canción Y me dijo, sí, sí, en plan, tío, seguro que está súper guay y tal Y, pues, con esa broma empecé a hacer música Básicamente ¿Qué tipo de música haces? ¿O pijama? Pues... Realmente, como estoy empezando, es como que quiero hacer un poco de todo Y después ya decir, vale, me puedo enfocar como en esto, en lo otro A ver, no creo que sea una persona que se va a quedar como estancada en un tipo de música y demás Pero probablemente lo que sí que me pasara es que haga predominantemente más un tipo de música Y luego, pues, saque como música de todo tipo así Random, en plan, como si es indie, como si es pop, como si es rap Todo, o sea, lo que se me ocurra, los sonidos que se me ocurran, pues, realmente, es un poco lo que voy haciendo Si se me ocurre como algo más tranquilo, algo más tirando para indie pop, pues, lo haré Y si veo que se me ocurre otra cosa, un rap, pues, es un poco lo que hago realmente También escribes las letras Sí, 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 sí O sea, normalmente yo, a mi productor le digo, pues, tipo, quiero esta pelodía con este instrumento Y, tal, en plan, como que no me hace las bases ya de por sí, sino como, digamos, como que yo las puse yo con él Le digo las notas y todas esas cosas O sea, do las notas en plan, do re mi fa sol porque no tengo ni idea Pero, o sea, la canto y él, pues, me lo coge de oído, el pobre como puede Y, nada, pues, con eso vamos haciendo las canciones, la verdad Y las letras, sí, siempre, o sea, las escribo yo Y, que, bueno, eso ya, pues, depende del día como yo me encuentre, pues, lo mismo escribo, lo mismo estoy meses sin escribir una letra Pero, bueno, eso ya es otro Ya, el arte es complicado Total Total Entonces, en ese panorama de artisteo multidisciplinar, tú haces la letra, cantas, te haces el ritmo Sí, bueno, si veo que no tengo dinero, pues, que esto también, quiero decirte Digamos, como que a día de hoy también la multidisciplinaridad de muchos, o sea, de mucha gente que hace arte Responde a la insuficiencia de medios En plan, vale, yo tengo que hacer esto Para esto necesito esto Pero tendría que pagar a una persona para que me hiciera esto Bueno, pues, voy a intentar aprender a hacer esto Y así no tengo que pagar a una persona cuando no tengo ni un duro Básicamente Entonces, como que la multidisciplinaridad también responde un poco a... Pues a eso, a la falta de medios, a la falta monetaria Si, en plan, si incluso apuramos como a un estrato social incluso un poco más bajo, ¿sabes? Hay gente que se hace famosa por una cosa Y luego, ya cuando ya está tranquilita y tiene su dinero, ya aprende a hacer otras cosas Pero hay gente que, pues, si se tiene que buscar la vida a una, pues, se la tiene que buscar también Que igualmente son, pues, todo lo que hago son cosas que me gustan y que lo mismo he querido hacer Y que, pues, en algún momento he dicho, pues, mira, voy a aprender a hacer esto porque me va a venir bien ¿Sabes? Tanto para mí como para hacer cualquier cosa Mientras no sea informático O sea, no sé en qué estaba pensando, menos mal que yo, ni siquiera me llega a meter ahí, pero vamos El plan de género Y todo lo que has estado argumentando respecto a... Como respecto a lo de los cámaras y eso Sí, y a la... Pues a todos los temas de racialización en el colectivo y demás Lo percibes también así en el arte Sí O sea, como que... Yo qué sé A mí a veces, por ejemplo, me han llamado para cantar en algún sitio Y digamos que lo que... Lo que sé, en alguna fiesta Y digamos que lo que se considera, en plan, un espectáculo de una persona LGBT Sobre todo aquí en España es como... Está como muy marcado en plan de... Mmm... Pues eres drag queen y haces un lip-sync O eres no sé quién y haces un lip-sync O... Este tipo de música Mmm... Como este... Pop LGBT que hay en España Y demás Mmm... O haces tal, ¿sabes? Como... Coses súper... Como esto, esto, esto... Y claro, entonces, luego yo muchas veces salgo a cantar Y... No es lo que se espera de un artista LGBT La gente está como un poco en plan de... Tipo... Lo mismo me gusta, lo mismo no, pero tampoco entiendo mucho en plan qué pinta aquí, ¿sabes? Y eso como que se... Eso se nota un montón O sea, un montón Tipo... Porque al final es como de... Bueno, al final... Con todo ese imaginario Nos hemos acostumbrado a que nuestro público solo quiera esto, esto y esto, ¿sabes? Entonces... Para ver acostumbrado al público a solo querer... Ciertos tipos, yo que sé, de espectáculos en este caso Cuando ofreces un espectáculo un poco más diferente Que no está dentro de los cánones de lo que se consideraría un espectáculo Lo que puede dar una persona queer LGBT Como que... Desencaja, desentona Y te ves como... Un poco como fuera Básicamente ¿Y verás que hay como una cierta presión hacia la gente queer A hacer esos espectáculos determinados Que tienen como menos libertad artística? No es que haya... Una presión per ser que también Sino que... De alguna manera... Digamos que si... Sabes que no vas a hacer ese tipo de cosas Tienes que arreglártelas y es importante mucho más Para que la gente se anime a verlo o a consumirlo ¿Sabes? No sé si me he explicado bien Pero básicamente es eso Entonces, claro, es como de... Bueno, si... Yo estoy cantando como para un público Dijo, que nunca eliges demasiado tu público en todo el mundo Si... Yo sé si al final la mayoría del público son mis amigas Oye... Pero bueno... Como que digamos que... Si sabes que no vas a hacer como ese sota caballo rey Como que te las tienes que intentar arreglar Para que la gente diga... Vale... En plan... Esto puede parecerme un mínimo interesante Y por lo tanto... Tal... Y si... La verdad es que es bastante... Es algo como que me arregla bastante la cabeza ¿Y qué entra en el sota caballo rey? Pues un poco como lo que he explicado Pues si eres un cantante LGBT Que sabes que te vas a llamar para cantar en fiestas O lo que sea Digamos que... El tipo de música que normalmente Hace la gente que actúa Pues suele ser como algo mucho más... O... Más pop O si ya es como la escena más queer La vera ya es como ya tirando más para el techno Entonces como que... Muchas veces... Pues no sé si... A mí de repente me apetece como hacer En plan... Música más urbana Pues... Como que directamente parece que Porque algo sea urbano La etiqueta de lo queer ya desaparece ¿Sabes? Entonces como que de repente eso Es música para enteros cuando la escuchamos Muchísima gente que también es queer No pasa nada Y tanto eso como... Pues otro tipo de música más Pues tirando para... Para el indie O no... Un pop como el que concebimos Dentro de... Dentro de los estándares queer Como... Yo que sé... Pues hay muchas drags que sacan canciones Por ejemplo... Pues eso forma parte como de... Dinario De lo que se entiende Como por... Música queer Encha en España Por así decirlo Entonces como que... Si te sales un poco de ahí Ya... Pues... Hay... Cierta gente que no te va a llamar Hay cierta gente que sabes que no va a consumir tu producto nunca Aunque lo mismo le pueda interesar lo que tengas que decir Pero como... El público ha sido como... Conducido a esto Pues si te sales de eso Ya es como más... Un poco más divertido Pues podríamos terminar la entrevista... Aquí... Vale... Me parece ¿Hay algo que... Que te gustaría añadir? Pues así... Mmm... Bueno... Que vean más tu trabajo Que me parece muy bien lo que estás haciendo Y... Y nada... Que... Que eso... Básicamente... Bueno... Y que se escuche más pues... A otro tipo de artistas Intente como consumir otro tipo de productos Y que... También eso como que enriquecerlo Que es también un poco lo que sería como la cultura LGBT y queer Como... Escuchar otro tipo de cosas... Mmm... De artistas que sean parte del colectivo Básicamente... ¿Cuál? ¿Tú eres? Yo no estaría Yo no estaría Bueno... Hasta luego Hasta luego Hasta luego